Qué alegría poder saludarte y caminar juntos, paso a paso, con Jesús Llegamos hasta el último personaje que vamos a mencionar En esta historia en la cual Jesús está en la casa de Pedro Y hay fariseos y maestros que están escuchando Y tenemos un grupo de gente que están felices escuchando a Dios Pero no se dan cuenta del necesitado, menestroso Que necesitaba llegar a los pies de Jesús Tenemos a los amigos que llevaron a su amigo hasta los pies de Jesús Hicieron hasta lo imposible, pero cumplieron la misión Y ahora queremos hablar un poquito del enfermo Este enfermo había perdido todas las esperanzas Sus amigos le habían hablado, le habían dicho de un tal Jesús Que estaba sanando, que estaba curando gente Él reconocía que su problema, su enfermedad había sido causada por él mismo O sea, sus malas decisiones le habían llevado a tener la enfermedad que tenía Y su enfermedad era tan seria que estaba postrado en cama No se podía mover, era un paralítico Considerando todo eso, él en su mente pensaba que la santidad del cielo La santidad de ese maestro de Jesús no podría rebajarse hasta alcanzarlo a él Que estaba en una condición tan baja y tan deprimente Sin embargo, sus amigos le animaron Le dijeron, pero mira, es que él ha sanado a otra gente que es tan peor que tú Dale, vamos Y finalmente este muchacho se decidió a ir a Jesús Y habló con sus amigos Y le dijo, llévenme, vamos Y ya ustedes conocen parte de la historia Cuando llegaron allí, pues la gente no le permitía entrar Y sin embargo, él señaló el techo de la casa Abrieron un hueco en el techo de la casa Y por allí descendió este hombre La única esperanza que tenía en su corazón este hombre ¿Saben cuál era? Él estaba feliz si Jesús perdonaba sus pecados Aunque después se tuviera que morir Y Jesús sabiendo eso Cuando este hombre descendió y fue puesto ante los pies de Jesús Las primeras palabras de Jesús fueron Anímate Tus pecados son perdonados Yo quiero que tú escuches esas palabras para ti también hoy, para mí Tus pecados te son perdonados Si hay algo que Dios nunca va a decir que no Es cuando tú le pides perdón por tus pecados Él puede decirte que no te va a comprar ese carro maravilloso que tú quieres Esa casa maravillosa que tú quieres Esa mujer que es la que tú dices que tú quieres O ese hombre que tú dices que es el que tú quieres Pero nunca Dios te va a decir que no Cuando tú vas a Él para pedirle perdón por tus pecados Él siempre va a estar dispuesto a perdonarte Gloria a Dios Amigo y amiga La palabra de Dios dice que cuando Jesús le dijo eso Este hombre se sintió renovado Se sintió fortalecido Y sintió que la sanidad llegó a su cuerpo Y a su mente Todavía faltaba un paso Para que ustedes sepan que hay poder En el hijo del hombre Mira brother Levántate Toma tu cama Y vete a tu casa Y el hombre se levantó Y se fue feliz Alabando y glorificando a Dios Termino diciéndote No importa cuál sea tu condición Dios quiere sanarte Dios quiere libertarte Dios quiere darte vida eterna Y no tengas temor de ir Y no tengas temor de ir en la condición en la que tú te encuentres Jesús te va a recibir Y te va a perdonar tus pecados Que Dios te bendiga No importa cuál sea tu condición en la que tú te encuentres No importa cuál sea tu condición en la que tú te encuentres Gracias.